Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina. Mirando siempre tu casa, esta pasión que lastima, este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los simpabios de la herida. Y aun dando mazo sin sabor, la mariposa del dolor, cruzó la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mis venas. Y al saber que ella no está, solo triste y sin su amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que me has dado vida mía, ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de tu amor.